Me dijo ella pa' acá, me gustas tú, aquí se va a bailar con poca luz Me dijo ella pa' acá, me gustas tú, aquí se va a bailar con poca luz Es que era una americana loca, 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 loca Yo sé que le gusta la fiesta, 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 fiesta Pero yo no soy una de esa, de esa, de esa, de esa La dejo con la camisa hecha, 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 hecha Anoche estaba en un lugar de esos que voy para bailar Y el tipo se pegaba y yo lo despegaba Yo no soy así, yo no soy así, yo no soy así, yo no soy así Yo no soy así, yo no soy así, pero él insistía Me dijo ella pa' acá, me gustas tú, aquí se va a bailar con poca luz Me dijo ella pa' acá, me gustas tú, aquí se va a bailar con poca luz Es que era una americana loca, 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 loca Yo sé que le gusta la fiesta, 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 fiesta No me gustas tú, tú, tú No me disto ella pa' acá, me gustas tú Aquí se va a bailar con poca luz Y yo era una latina bien loca Yo era una latina bien loca Loca, loca, loca Yo sé que bailando se sueltan Suelta, suelta, suelta Pero yo no soy una de esa De esa, de esa, de esa Lo dejo con el plato en la mesa Mesa, mesa, mesa Anoche estaba en un lugar de esos que voy para bailar Y el tipo se pegaba y yo lo despegaba Yo no soy así, yo no soy así Yo no soy así, yo no soy así Yo no soy así, yo no soy así Pero él insistía Me disto ella pa' acá, me gusta tú Aquí se va a bailar con poca luz Me disto ella pa' acá, me gusta tú Aquí se va a bailar con poca luz Aquí se va a bailar con poca luz ¡Gracias!